Bueno, ahora vinimos a este juego amigos, se llama Wack and Win Wack and Win Este juego es de habilidad, no de fuerza Muy fuerte, intenta de nuevo Muy poco, intenta de nuevo Entonces hay que darle con la fuerza exacta indicada Para que nos de nuestros bonus de 500 tickets Vamos a intentarlo, yo sé que puedo ganar aquí Hay que calcular más o menos con cuánta fuerza hay que pegarle Pegar con la mano para calcular Porque con la esponja no vas a sentir cuánto le vas a golpear Pues nunca he jugado, hay que darle una prueba A ver cuánto levanta hacia arriba Voy con la mano, voy con la mano Inténtenlo con la mano, ustedes también 10 tickets, no puede ser Ok, creo que me pasé de fuerza Vamos a intentarlo con un poco menos de fuerza Ok, es más despacito, más despacito Ya estoy controlando cuánta, un poquito más fuerte de lo que hice A mí me dio 25 No es tanta fuerza Chequen Con la mano, siempre háganlo con la mano No, un poquito más, un poquito más Va, ahí va No, un poco más, un poco más Es que tengo miedo de pasarme amigos Pero venga, vamos 5 Me quedé a 1 amigos Le voy a dar un poquito más fuerte Un poquitititititito más fuerte En este me lo llevo, ahora sí Graba esto, voy a ganar 500 500 amigos Se los dije Esta máquina es de habilidad Con tu mano, con tu puño Controlas la fuerza Estamos de suerte hoy Yo creo que nos vamos a llevar Todos los tickets que hay aquí Ahora venimos a la del otro lado Estábamos en aquel lado Ya tengo el puño controlado Con la fuerza indicada Recuerden, intentenlo con el puño Porque así van a controlar la fuerza No, rebotó Aquí es menos Le di casi lo mismo Y me rebotó Entonces de este lado es menos fuerza Están controladas diferentes 5 Pero ahí está la fuerza Me quedé en el 5 No, 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 no Me quedé un poquito más Un poquito más Vamos Un poco más de fuerza Un poquito más Al centro 5 Ok Va Vamos 500 Hay que calcular siempre amigos Lo logré de nuevo Yo sabía que lo podía lograr Si ves que está quedando un poquito antes Golpeale un poquito más Para que llegue al 500 Cada máquina tiene controlada La fuerza que necesita La del otro lado Le tuve que pegar un poquito más fuerte Para que me diera los 500 Esta era un poquito menos el golpe Todo es de calcular cuánto requiere la máquina Para ganar los 500 amigos Miren, nos va a dar de más Más Dame más Dame más Dame más Dame más 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 Dame 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 más Ups Ya se trabo Y bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Si te gustó el video No olvides suscribirte a este canal Si es el primer video que ves mío Activa la campanita No lo olvides para que YouTube te notifique Cuando subimos nuevo video Por aquí te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós